Se cumplen 27 años de la mayor catástrofe atómica de la historia. En Chernobyl explotó el reactor número 4 de su central nuclear. Aquí continúa ahora el montaje de un nuevo sarcófago para reducir la amenaza radiactiva en la zona donde ocurrió el desastre. Se prevé que estos trabajos finalicen en 2015. Este viernes se ha inaugurado en la ciudad ucraniana de Ivankiv un hospital que cuenta con equipamiento para medir el nivel de radioactividad de elementos químicos en la comida. Este proyecto se ha llevado a cabo con la financiación de la UE, que ha destinado 4 millones de euros para proteger la salud de la gente que vive en las zonas que fueron afectadas. Es un secreto a voces que este territorio todavía está contaminado. Y aunque el nivel de algunos elementos radioactivos, como el cesio-137 en algunos productos, es menor que hace 10 años, siguen siendo muy peligrosos, dice un experto del Centro de Ciencia y Tecnología de Ucrania. Según los datos oficiales, la explosión del reactor esparció material radioactivo equivalente a 500 bombas atómicas, como la que fue lanzada en Hiroshima. Casi toda la población de Bielorrusia sufrió en mayor o menor medida las consecuencias de esta tragedia.